Llegó el gran día, el gran estreno de esta gran película que la verdad que para mí va a dar mucho que hablar de Acá Futuro. La verdad que mucha gente ha concurrido hoy al cine y contento, contento de que sea Palpalá el epicentro en donde se pueda presentar esta película. Una película que va a recorrer todo el mundo. El mes que viene están en Kenia, en un festival de cine que está allá en Kenia. Así que la verdad que contento de que acá sea la primera vez que se presente acá en toda la provincia. Y bueno, agradezco a toda la gente que se ha acercado hoy y que va a disfrutar este documental. Muy orgulloso conmigo que ha salido adelante, pero siempre hay que estar uno mismo dándole más alas para que siga adelante. Y bueno, muy linda la película porque yo no la había visto tampoco. Recién ahora me entero de todo lo que me han filmado. Y espero que siga adelante, siga haciendo las cosas para la gente que vean que todo se puede. Y yo como mamá, darle mensaje a las madres que las únicas que somos, que somos el apoyo donde ellos pueden salir adelante. Es un ejemplo de vida, mi hermano, la verdad. A mí me enorgullece un montón porque cada uno tiene su vida, su historia en vida, pero a veces no tiene la oportunidad de que se la cuente. La de mi hermano, gracias a Dios, bueno, se conoció la vida de mi hermano y bueno, es un orgullo para nosotros, la familia. Un orgullo para, creo que para el Palai, bueno, que hay que saber, como dice él, cada vez que uno se quiere hacer algo, por más la dificultad que hay, se le puede hacer. Sí, lo más lindo, bueno, mi ciudad, donde yo nací, donde me hice de cosas, estrené, hice muchas cosas y bueno, disfrutar con una familia que es la familia de acá de Palpalá y bueno, se han llevado un lindo mensaje, que es la superación, que todo en la vida se puede y que todos los sueños hay que cumplirlo porque esto es el desarrollo del ser humano. Sí, tengo una trayectoria muy larga, uno cierra los ojos y vuelve a abrir y yo siento que todo pasó tan pronto, pero bueno, creo que lo mejor es disfrutarlo con los seres queridos, la familia y con toda la ciudadanía de Palpalá, que para mí fue una fiesta y lo más lindo es que hayan visto y se lo va a volver a repetir seguramente porque el cine está hecho para que la gente, todo el mundo lo vea, en el provincial también y ojalá que el hombre más fuerte del mundo viaje por todos lados para dejar ese mensaje. Gracias.